Tiene mucho de vuelo Viene sondeando el fondo dándole tono a tu andar No dejas que se aquiete tu vocación de trobar Uno comienza prisa y atrapa al vuelo algún son Se va soñando a tientas para alcanzar la canción Ah, que la canción Queda escrita en el alma de quien la escucha Viene la obresión Para ponerle voces a las preguntas Ah, que la canción Queda escrita en el alma de quien la escucha Viene la ocasión Para ponerle voces a las preguntas Tiene mucha destreza el no dejarse vencer Ir sobre el horizonte con paso firme y con fe Para cuando haya tiempo para poder compartir Siempre habrá quien escuche lo que tú quieras decir Vienes tú rescatando con un sonoro tropel Voces que desde antaño buscan hacerse saber Hay que darle palabras a los tumultos del mar Para que aquellas voces nunca se cansen de hablar Ah, que la canción Queda escrita en el alma de quien la escucha Viene la ocasión Para ponerle voces a las preguntas Ah, que la canción Queda escrita en el alma de quien la escucha Queda escrita en el alma de quien la escucha Queda escrita en el alma de quien la escucha